¡Viva el fin! 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 Tras la caída del régimen franquista, la juventud asturiana y foriana salió a la calle a dar su baño de libertad a celebrar Asturias en la fiesta del Deistensa del Seiya. Han pasado 40 años y poco ha cambiado a la chavalería y a los viejovenes nos sigue gustando salir de mato. Pero ahora, la boca de Sigiris, fans del garaje, el show, la cultura 60 sin escena, mod y rock and roll, retro, nacemos en el Eurge con bandas internacionales en directo, DJs, películas, expos, scooters, cultura cholón y diversión a casco porro. ¡Vente a esta calle, hostia! ¡Vente a esta calle! ¡Vente a esta calle! ¡Vente a esta calle! ¡Vente a esta calle! ¡Vente a esta calle!